Música Vamos a dejar que seque Música Ahora vamos a empezar a decorar Nuestro frasco Aquí recorté Un rectángulo Que va a Envolver nuestro frasco Recuerden que aquí no le podemos poner Silicón caliente Porque si no con el vidrio Y el homie y el silicón no pega Vamos a poner pegamento instantáneo Música 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 Y ya, que me haces un poco de cajón. Ahora vamos a poner lo que es la tapa, con pegamento, dándole este pan aquí. Ahora vamos a simular lo que es la miel, colocamos silicón, y ahora vamos a poner lo que es la tapa, con pegamento, dándole este pan aquí. ¡Gracias! 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 Ya tenemos ahorita lo que seca para pintar, ya tenemos lo que es la miel, ahora vamos a tener a ponerle lo que es el corazón, ya perforado un poco y diamantado de color negro, vamos a pintar un poco de blanco. Mientras vamos a ir midiendo lo que es nuestra abejita que queda en el costado. Mientras vamos a ir midiendo lo que es nuestra abejita que queda en el costado. Remember, vemos en el costado. un poco de tela un poco de tela Y ahora vamos a poner lo que son los zapatitos con un pantalón. ¡Gracias por ver el video! 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 Y ya está dos. Y ya está dos. Vamos a colocar las abejitas en la parte de arriba. La otra va un poco más abajo. Y así es como nos queda. Bueno amigos y así es como nos queda. Espero que les haya gustado. Si quieres adquirir los moldes puedes entrar a saludvida.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.